Música Hoy es un día muy especial para nuestro pueblo y para mí es un orgullo y como veis estoy un poco nervioso porque no se presenta una bandera en el cubo todos los días pero bueno, vamos a ver qué tal sale y verá un plazo bien La gente joven sois el futuro y sois el futuro de esta España y desde el gobierno de España nos sentimos muy responsables de lo que sucede en los entornos rurales y es el momento de poner en valor a nuestros pueblos y es el momento de impulsar la acción que desarrolláis vosotros porque queremos que el talento que tenéis vosotros que tenéis los más jóvenes de los pueblos revierta aunque salgáis a estudiar fuera, aunque salgáis a formaros fuera volváis en el pueblo y devolváis ese aprendizaje y de alguna manera esa experiencia que atesoráis para mantener la población y fijar la población me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis las puestas de las delegaciones de gobierno siempre están abiertas porque es la casa de todos y el Estado no deja de ser también la casa de todos los españoles muchas gracias a todos La bandera para nosotros es importante crear un símbolo de identidad del municipio que carecíamos y bueno, pues se contactó y se pidió la ayuda del Instituto Borbone de Hidráltica Municipal la Sociedad Española de Hidráltica y Bixiología que se encargó de realizar un estudio histórico para, ya que no había un escudo privativo pues crear un escudo con lo que son las referencias históricas del municipio entonces voy a dar algunos pequeños datos de lo que es la historia de La Matilla que, bueno, pues el estudio histórico se encuentra en el orientamiento y hay posiciones de los vecinos pero bueno, algunos otros curiosos que hay bastantes pero bueno, haremos un pequeño resumen Bueno, pues La Matilla, como los matillanos que estáis aquí lo conocéis y los que no, pues que lo conozcan es un municipio de la provincia de Segovia situado a 1.084 metros sobre el nivel del mar y su término municipal actual cuantifica 7,46 kilómetros cuadrados y ocupa una posición limítrofe entre las comunidades de Villa y Tierra Antiguas de Segovia y Pedraza, perteneciendo a la Saudita Bueno, los primeros datos que podemos conocer del entorno de la comarca de poblamiento humano retornan hasta el Paleolítico, ¿no? Se conoce en Pedraza la Cueva de la Griega no sé si la conocéis, pero os animo a visitarla donde se encuentran unos grados paleolíticos muy interesantes y se conocen los primeros asentamientos humanos en la comarca de culto centíbero perromal El término de La Matilla, como tal, de municipio se remonta a la época romana Se conoce un despoblado, en el término actual de San Pedro de Gallo que se llama Mata Espedo, ¿de acuerdo? y que se realizó otra villa subanexa, que sería La Matilla y era un término secundario, que dependía del primero y se conoció en lengua castellana y plena del Bajo Mediego se conoció como Matiela, que luego ya derivó con la lengua a La Matilla Entonces, pues, pues venimos de ahí, es un orgullo yo creo que, pues de la época romana ya tenemos datos de nuestro pueblo en 1842, ¿vale? se acuerda por fin la segregación entre La Matilla y Valleolatras ya varios intentos y se acuerda pero no sería hasta el 19 de abril de 1844 cuando no es efectiva cuando la Diputación de Segovia otorga los sellos municipales al Ayuntamiento de La Matilla y le concede la independencia y la autoridad plena Por ejemplo, es muy curioso también en el censo de 1857 que es casi justo muy cercano a lo que es la independencia como en La Matilla se registraron 722 personas y en Valleolatras 365 entonces, pues es entendible el intento de segregación pues era casi el doble, ¿no? entonces, requerían una autoridad y se cita en La Matilla, en la economía muy importante también el tema de la industria, ¿no? un pueblo para entonces muy industrializado con 17 bolines de linaza el pueblo que más tenía de todo Segovia que para un pueblo pequeño, pues es bastante curioso, ¿no? pues, es bastante curioso y luego hay algunos documentos cuando en el régimen de Francisco Franco se quita La Matilla como una localidad de extraperlistas donde se realizaba el tema del extraperlo pues entonces, de nuevo, pues como punto de paso y geográfico clave en la mano como he dicho antes al no haber habido escudo privativo en La Matilla pues se ha tenido que realizar uno con los hechos históricos se ha utilizado la ley reguladora de bases de régimen local de 2 de abril de 1965 y el decreto de Castilla y León 105 barra 1921 de 9 de mayo que marcan las pausas a seguir para la revisión del escudo que se ha aprobado en pleno con los miembros del consistorio y se ha expuesto públicamente en los correspondientes boletines y bueno, pues vamos a proceder a descubrir el escudo y bueno, espero que os guste 3, 1, venga aquí me tenéis digitalizado y aquí está hecho a mano ¿vale? y bueno como marcan los cánones la tradición de la língua castellana el escudo pues es decir tiene que ser cuadrilongo y redondeado en la parte inferior que es como como se marca ¿vale? vale todos los escudos de armas del Estado tienen que estar temperados por la Comunidad de la Española símbolo oficial del Reino del Estado el escudo municipal en el campo de Sinople una cruz llana de plata brochante al centro un roel de gules cargados de un caduce de oro bordadura componada componada de 16 piezas 8 de oro y 8 de pesos bandera municipal paña de color verde con una cruz blanca cuyos brazos tienen la anchura de un sexto de la del paño sobrepuesto al centro el escudo municipal en sus colores bueno ¿y Cristian? ahora le explico mejor porque esto es el tema de la herálica y la vesideología que tiene unos términos más complejos bueno como podéis ver una cruz de plata sobre un campo situación de cruce de caminos o sea una simbología de que es un sitio de paso y un sitio pues referente de gente de aquí de allí y pues un unce de caminos entre cuatro campos que se hacen referencia a la abundancia de vegetación que bueno hoy en día no hay tanta pero históricamente ha sido un sitio con bastante vegetación luego esta situación ha definido el comercio como una de las actividades prioritarias y principales a lo largo de la historia y podemos ver el caduceo de oro que no es el avarosculapio de la medicina sino que es el símbolo del comercio así como una actividad muy importante en la economía de la historia de la matilla luego podéis ver que brocha el escudo lo que es ocho monedas de oro por la riqueza del pueblo porque desde siempre pues ha sido un pueblo con bastante abundancia y luego ocho veros que son el símbolo y el blasón de la casa de Frías casa de Velasco que fue determinante en la repoblación de la matilla y de la billetera de Frías y bueno esto es un homenaje a la historia que yo creo que bueno no sé si todo la conocéis yo por lo menos no conocía esto y ni me lo imaginaba y bueno es un homenaje a la historia de la matilla que creo que todos deberíamos conocer y tener un símbolo que pueda aglutinar a toda la gente de la matilla y acorde con nuestra historia y un orgullo que ser de este pueblo es un orgullo y la historia que ha tenido entonces pues nada espero que os guste para mí me encanta es muy bonito y nada quiero hacer un agradecimiento de nuevo otra vez a toda la gente asistente sobre todo a los cargos y como bien ha dicho la subdelegada creo que la matilla que bueno hay gente mayor y él la ha conocido cuando era mucho más grande de lo que es ahora pero bueno creo que estamos levantando el vuelo lo estamos consiguiendo y que ni las instituciones no dejen de arroparnos de ayudarnos para poder seguir adelante y bueno la matilla claro como yo como municipio pues tengo que que brindar de esa ayuda para poder seguir haciendo actuaciones y pues hasta la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos no, no, la ponemos vamos a contar la tarde la tarde de todo ¡Gracias! 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 ¡Vamos al azante, ¿eh? ¡Viva! ¡Gracias! 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 Buenas, soy Carlos, el neto Demetrio, estoy muy orgulloso de estar aquí en la Matilla, de reunirnos aquí todos y espero que la haya pasado muy bien, que el grupo de danzas seguirá aquí siempre y que muchísimas gracias por todo y aquí estaremos. Yo soy Borja, soy miembro de la asociación y hoy es un día muy bonito, ya por fin tenemos un símbolo que nos une a todos los matillanos, así que el 24 de julio se nos va a quedar grabado a todos los matillanos. Soy Rodrigo, presidente de la asociación Minibimer y la verdad que es un orgullo licenciar un acto como este en un día que has señalado y siendo parte de los organizadores y colaboradores del evento, un día especial, me recuerdo. Mi nombre es David, soy el vicepresidente de la asociación y estamos muy orgullosos de haber organizado esto y de que a la gente le haya gustado y el 24 de julio va a ser un día especial para todos los matillanos. ¡Viva la Matilla! Yo soy concejala del Ayuntamiento de la Matilla y ha sido un día muy especial y yo estoy contentísima porque a mí este pueblo me gusta muchísimo. Llevo 42 años viviendo a él y enhorabuena al alcalde lo bien que lo ha hecho todo y eso es lo que quiero decir. Estamos en un día muy emotivo y muy importante para el pueblo de la Matilla porque han presentado su escudo y su bandera. Supone reforzar la identidad como pueblo, la identidad como municipio y la identidad de la Segovia rural y de la España rural. Es muy representativo y es importante sobre todo para la gente, para que asienten población y como representante de las instituciones, y en este caso como subdelegada del gobierno, venir a apoyar a los municipios y al sector rural de Segovia es una labor esencial y fundamental. Pues nada, es un enorme placer haber participado en este acto que reúne yo creo que varios requisitos. El primero fundamental es el del acervo cultural de un pueblo como la Matilla y también la unión que significa para su gente, para sus vecinos, sus acompañantes, en lo que ya a partir de ahora tienen un símbolo común, un símbolo histórico y al mismo tiempo ese acervo cultural que llega a ser un pueblo de estas características, pues relacionado con el comercio, relacionado con lo que es la unión entre las comunidades de vida y tierra de Sepulveda y de Pedraza y por lo tanto en la esencia de lo que es Segovia, lo que es el medio rural. Y un enorme placer además, en mi caso como diputado del Congreso, también de contar con gente joven y con tanto empuje, como hemos visto con Diego el alcalde y con el teniente alcalde, relacionado con, pues eso, con el interés máximo que tienen por hacer posible que el medio rural tenga oportunidades y que la gente que vive y reside aquí siempre tiene un plus de calidad de vida. Bueno, es un honor estar hoy aquí en la presentación del escudo y la bandera de la matilla. Demuestra que la España vaciada no existe, sino que es la España despoblada, que necesita un impulso, que necesita una ayuda y que este tipo de actos así lo demuestran y demuestran que la voluntad y el trabajo de alcaldes, como digo, hace que los pueblos puedan tener servicios, puedan tener oportunidades y en definitiva puedan tener población que haga que tengan un futuro en nuestros pueblos. Así que es un honor y un placer poder estar en un acto como este. Aquí, como vecino de Cantalejo y próximo a la matilla, la verdad que es una gozada, ¿no? Ver que los pueblos siguen teniendo vida y que hay gente empuja para que esto no acabe nunca. Y creo que estos símbolos también ayudan a crear identidad y hacernos firmes en que la vida rural, la vida en este mundo tan bonito que es el de los pueblos, es posible y que todos tenemos que hacer mucho por ello, ¿no? Por todas las instituciones, tenemos que empujar. Solamente felicitar a Diego por la labor que está haciendo por su municipio y desde la comunidad de Villa y Sierra de Pedraza por el más sincero apoyo y que la juventud siga trabajando con nuestra ayuda para que la España vaciada vuelva a ser la España alegre. Muchas gracias. Pues nada, es un honor como alcalde de Tres Casas estar hoy aquí acompañando a Diego, a su corporación y a todos sus vecinos de la matilla porque, bueno, tener una identidad propia es muy importante para el municipio, para regar a la gente y, bueno, para crear un vínculo común entre todos y todas y, por lo tanto, bueno, en este día tan importante pues es un honor que Diego como alcalde nos haya invitado y que seamos partícipes de este fantástico día. Pues este gran día para mi pueblo, la bandera y el escudo que no tenía, por las circunstancias, pues es un día de mucho orgullo y poderlo haber presentado. Bueno, es para mí un orgullo, el día como hoy es unas sensaciones indescriptibles, encima estar acompañado con toda la gente y personalidades y un día importante en la matilla que no se repetirá nunca más porque es el único día en el que se presenta un escudo y una bandera en un pueblo. Mira, espero que les haya gustado a todos el día de hoy, el acto y espero que compartan mis sentimientos de orgullo y de... Nada, que llevan a la matilla. Muchas gracias.